qué tal amigos hoy nos encontramos en zarapiquí costa rica con nuestro amigo david ulate propietario de agroinversiones la victoria hoy vamos a estar haciendo un recorrido en una de sus fincas las cuales están siendo manejadas bajo el programa de yara internacional david como es tu experiencia con yara muy buenas tardes bienvenidos al proyecto de inversiones victoria en realidad ha sido una experiencia bonita este orgullo hace mucho de los proyectos que hemos llevado aquí y ha sido de muy buena experiencia con yara excelente vamos a estar haciendo un recorrido en toda la finca para que vean parte de los procesos que lleva david en su sistema de producción de lo que es la piña m2 en costa rica acompáñennos a ver este interesante recorrer bueno gracias por ver el video ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!